Precisiones, es una realización de El Tablero Producciones. ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! ¡Qué vida bué, qué vida bué, qué vida buena! Para anticiparte a lo que viene, ya llega Precisiones. La procesión va por dentro. Conduce Marcelo Batis y la participación de Fernando Alonso. ¿Qué tal? Muy buenos días o muy buen mediodía. Bueno, nunca nos pondremos de acuerdo acerca de cómo saludar en este momento del día. Bueno, son las 12 horas, casi 6 minutos. Y damos comienzo a este programa que se llama Precisiones, que se emite todos los martes de 12 a 13 por la M1220, Ecomedios. Estaremos con ustedes hasta las 13, con Pilar Wolfet en la producción periodística, Javier Martínez en Operación Técnica, la columna internacional de Fernando Alonso. Y quien les habla, el conductor de este programa, Marcelo Batis, en un día más que agradable, casi veraniego, podríamos decir, más que primaveral, porque en este momento estamos con una temperatura de 20 grados 6 décimas y se pronostica una máxima de 27. O sea que realmente los que estaban desesperados por salir, bueno, si están en condiciones y no tienen que cumplir ninguna restricción de aislamiento, obviamente con todos los protocolos necesarios para este contexto en el que estamos viviendo, pueden hacerlo en un día más que agradable, no solo meteorológicamente hablando, como iremos viendo a lo largo del programa. El tiempo está despejado, al menos parcialmente despejado, se espera que se vaya nublando a lo largo del día, pero no se esperan lluvias ni para hoy ni para mañana, eso sí, jueves y viernes sí, podría haber chaparrones aislados. La temperatura irá en descenso, bueno, es obvio, estamos en agosto, no podemos esperar que todos los días de agosto sean como los de hoy. Pero bueno, es un día para aprovechar realmente aquellos que puedan salir a disfrutarlo, están en las mejores condiciones para hacerlo. En un día que, hablando de las mejores condiciones, ni que hablar, Alberto Fernández y Martín Guzmán lo van a recordar, quizás como uno de los días más importantes de sus vidas, al menos de sus días como hombres públicos, ¿no? Bueno, este 4 de agosto realmente, bueno, se consiguió llegar al acuerdo después de más de 4 meses de días y vueltas de propuestas, de contrapropuestas, de que la situación estaba muy lejos, de que se venía el default, de todas las versiones, de que el gobierno en realidad quería el default, otros decían que no, ¿cómo va a querer el default? Bueno, finalmente la cosa parecía que se iba a anunciar en el día de ayer, ya todos los mercados el lunes descontaron el acuerdo con una caída impresionante del riesgo país, suba de las acciones argentinas aquí en Buenos Aires con del 6,6% el índice merval. En Wall Street los ADR, o sea las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también subieron de una manera significativa. En el día de hoy el riesgo país sigue descendiendo, no tanto como cayó ayer, pero está cayendo un 0,8%. A lo largo del día iremos repasando los principales indicadores financieros, bursátiles, económicos. Bueno, un dato realmente yo lo había anticipado Carlos Klerich en el final de su programa, el dólar blue, el paralelo o el negro o el informal o como se lo quiera llamar, bajó, sacamos el cálculo, 5,9% de un saque, estaba a 136 ayer. Recordemos que la semana pasada llegó a estar a 140 y ya se especulaba con que se iba a iniciar una escalada que nos iba a llevar a niveles que ni nos podíamos imaginar. Bueno, finalmente, evidentemente, este acuerdo de la negociación de la deuda, como también decía Luciana Giordano en el informativo, los economistas en general coinciden en que es una condición necesaria pero no suficiente para arreglar los problemas económicos de la Argentina, desde ya. Ni el más optimista pensaba, ni el más oficialista, ni el más acérrimo defensor del gobierno pensaba que con el arreglo de la deuda se solucionaban todos los problemas, pero desde ya, ni el más opositor de los acérrimos opositores que se puede imaginar uno pensaba que se podían arreglar los problemas económicos argentinos sin un arreglo de la deuda, o sea que hay conformidad en diferente grado, pero conformidad de los dos lados, si es que hay dos lados, pero se podría decir que uno repasando, recorriendo el espinel de los economistas de todas las escuelas, heterodoxos, ortodoxos, más liberales, menos liberales, más estatistas, menos estatistas, en general todos los economistas, por lo que uno pudo comprobar en las pocas horas que se pudieron hacer consultas después del anunciado del acuerdo, están expresando su satisfacción. Obviamente todos podrán decir, el acuerdo podría haber sido mejor, se podría haber arreglado esto, se podría haber arreglado otro, siempre, siempre un acuerdo puede ser mejor, pero también siempre un acuerdo puede ser peor. Y lo mejor de todo es que hubo un acuerdo, porque más allá de las discusiones de si el acuerdo puede ser mejor o peor, hay una alternativa que era peor que cualquiera, que era que no hubiera acuerdo. Así que desde este punto de vista, aprovechando también que hoy es el día que se cumple un aniversario de la creación del champán por el abad Don Perignon, como recordaron Carlos Clérich en el programa anterior, el gobierno está en las mejores condiciones para celebrar con champán, no sé si en la agenda del gobierno no lo tuvieron previsto, pero evidentemente este acuerdo va a tapar otros anuncios que estaban previstos para más o menos esta hora, con la impuntualidad que nos caracteriza a todos los funcionarios argentinos, no solo a este gobierno, el gobierno tenía pensado de las once y media anunciar una nueva versión del plan Procrear, obviamente que es un anuncio importantísimo, pero desde ya quedado eclipsado por este anuncio que tiene que ver con el anuncio de un acuerdo con no todos, pero sí los principales acreedores de un conjunto de deuda que es más o menos unos 66.000 millones de dólares. El acuerdo consiste en, digamos, más allá de, se podría decir que el gobierno obtuvo, se podría decir una victoria en cuanto a que quería aplanar la curva de vencimientos, desde ese punto de vista se podría decir que es un acuerdo positivo, después se podrá discutir si haber acordado en 54,8 centavos por dólar estaba bien o mal, bueno, hay un informe al respecto del Centro de Estudios Económicos de Política Argentina, el CEPA, que dice que según ellos, calculando desde las dos posiciones iniciales, los que más cedieron fueron los acreedores que resignaron un 70% de sus pretensiones, en cambio Argentina resignó un 35% de sus pretensiones. Más allá de esas discusiones, volvemos a lo mismo, es una noticia absolutamente positiva, eso es innegable, no lo niega ni siquiera el más acérrimo de los opositores a este gobierno, es necesaria, no es suficiente, eso lo reconoce hasta el más acérrimo de los oficialistas, y habrá que ver toda la letra fina que queda por discutir de acá hasta el 24 de agosto, que es el nuevo plazo de vencimiento, recordemos que la deuda vencía hoy a las 5 de la tarde, la deuda, el plazo de aceptación vencía hoy a las 5 de la tarde, así que sobre la hora se consiguió este acuerdo y ahora hay un plazo de 20 días más para ajustar algunos detalles, básicamente lo que tenga que ver con las cláusulas contractuales, más que en el tema financiero específico, así que de acá al 24 de agosto seguramente escucharemos más de una novedad sobre esto, pero a grandes rasgos se puede decir que el acuerdo es altamente positivo. Precisiones Precisiones El programa para estar informado presenta a sus anunciantes Todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria En Accion Energy nos ocupamos del presente, pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después, en el desafío que tenemos por delante, en lo que se viene cuando nos reencontremos, porque cuando volvamos a salir, toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos. Accion Energy Hoy más que nunca, energía de superación El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI, con la que podés envandarle plata a quien quieras, hacer transferencias a otros bancos, pagar en comercios. Una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa. Solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa. Es muy rápido, fácil y seguro. Quedate en casa. Usa cuenta DNI de Banco Provincia. Y tené el banco donde vos estés. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, ciudad. Seguimos en precisión. Les recordamos 12 horas 15 minutos. Recordamos que estamos con una temperatura de 20 grados 6 décimas, así que no ha sido actualizado por el Servicio Meteorológico. Perdón, perdón, perdón. Tenemos que actualizar los datos. Estamos con 21 grados 4 décimas, o sea, más primaveral que nunca. Día ideal para pasarlo al aire libre, aquellos que puedan hacerlo. Y bueno, como habíamos dicho, los prometidos deuda. Vamos a recordar algunos aspectos de la economía derivados del anuncio del acuerdo de deuda que tuvo lugar hoy, esta madrugada, a eso de las 3 de la mañana, confirmado a través de un conmingado oficial del Ministerio de Economía. Bueno, como habíamos dicho, el dólar blue que venía, llegó a estar la semana pasada a 140 pesos, ayer cerró a 136. Si bien en el día de ayer los mercados en general reaccionaron positivamente ante lo que se suponía iba a ser un inminente anuncio del acuerdo que finalmente fue esta madrugada, el dólar blue no se movió. Se mantuvo en 136 desde el día de ayer y bueno, evidentemente quisieron esperar no al rumor sino a la noticia confirmada y hoy sí, hoy sí bajó hasta ahora, está bajando un 5,9%, están 128 pesos, con esto se reduce la brecha respecto del dólar oficial, igual sigue siendo alta la brecha, más del 67%, recordemos el dólar oficial del Banco de Naciones está a 76,50 para la venta, con el 30% de recargo está a 99,45, esto es lo que sería el dólar turismo o el dólar país o el dólar que se le quiera poner. El contado con liquidación también bajó pero no tanto como el dólar blue, es comprensible porque el dólar blue tenía una brecha bastante amplísima, podríamos decir, el contado con liquidación, el contado con liqui están 116 pesos. En cuanto al mercado bursátil, a la bolsa de comercio de Buenos Aires, bueno también después de la gran suba de ayer de 6,6%, en este momento subió un 3,46%, está subiendo en este momento el índice Merval, si uno ve el resumen así a las apuradas va a ver que hay más acciones en bajas que acciones en alza, bueno pero recordemos que dentro de lo que es la bolsa de comercio de Buenos Aires hay diferentes niveles de acciones con diferente calidad, lo que se llama el panel líder, hay alzas generalizadas, no sé si hay alguna baja pero no, en este momento todas, absolutamente todas las acciones del panel líder del índice Merval están en alza, con alzas en algunos casos considerables como el 6,33% de Denor, por ejemplo, y bueno, en general todas las acciones entre un promedio del 3 y el 4%, lo cual revela una segunda jornada consecutiva de buenas noticias desde el punto de vista bursátil y financiero a raíz del anuncio del acuerdo de Lola, recordemos, en el día de ayer ante el rumor y en el día de hoy ante la noticia, en los dos casos, la versión esa de que se compra con el rumor y se vende con la noticia, en este caso no se dio, se compró en los dos casos, con el rumor y con la noticia, ya va a haber oportunidades para que algunos empiecen a vender. Ya que estamos hablando de la deuda, vamos a hablar con alguien que entiende de este tema, vamos a hablar con un economista y doctor en ciencias sociales, Julián Sicari. Julián, buenos días, Marcelo Batis te saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto saludarte, buenos días. Un gusto para nosotros. Bueno, después de varios meses se especulaba con que el acuerdo se firmaba, que no se firmaba, que había inversiones de todo tipo, finalmente este 4 de agosto se iba a conocer el comunicado oficial y ahora vienen las opiniones de los economistas acerca de si esto es positivo, cuán positivo es, y por eso queríamos conocer tu opinión. Sí, yo creo que en líneas generales, el acuerdo que se anuncia hoy, igual ya se conocía ayer, bueno, si mira, te escuchaba antes de entrar al aire, si uno mira las pantallas, ayer el día, la rueda, por lo menos la bolsa local, había arrancado entre estancada y bajista, y a eso de las 2 de la tarde empezó a subir, a subir, a subir, y ya a las 3 explotaban las acciones, los papeles, todo lo bueno, la pizarra verde, pero que no le daba ganas de empeñar toda la casa y comprar títulos porque explotaban. Yo creo que en líneas generales, a ver, vayamos ordenando. Esto lo que le permite al gobierno es ordenar su macroeconomía y hacer un poco más previsible para los próximos 10, 15 años. Esto es bueno en el sentido también que se negoció algo que es conveniente para la Argentina porque le da prácticamente 3 años de gracia, si bien empieza a pagar en 2025, es muy poquito lo que se paga ahí, recién en 2026 empieza con los desembolsos, o sea, tiene 3 años de gracia, hizo un pequeño recorte de capital y sobre todo lo que hizo es bajar mucho las tasas de interés de esos bonos. Entonces, lo cual en líneas generales, bueno, también significativo es que se ahorraría el Estado Nacional, unos 30.000 millones de dólares. Entonces, eso es bueno para festejar, demuestra cierta confianza, va a desinflar seguramente el riesgo país, le va a dar un shock positivo a las acciones, a los papeles también del gobierno argentino, lo cual le va a permitir también cierto financiamiento ante cualquier circunstancia. Esto es bueno. Yo creo que, de hecho, si uno no aparece nada raro y mira un poquito hacia adelante, le espera al gobierno un rally alcista muy bueno, porque ahora se está cerrando el acuerdo de deuda con legislación extranjera. El próximo paso inmediato, que ya está empezando, es la negociación de la deuda bajo legislación local, que también se va a cerrar mejor. Sí, hoy, creo que hoy lo empezaba a tratar... Y después, el acuerdo con el FMI, que también se va a cerrar, y calculo que hay mejores condiciones que lo existente. Después podemos discutir si es bueno o es malo, qué tan bueno o qué tan malo fue, pero mejor de lo que hay ahora, va a ser seguro. Y está empezando ya el rebote estadístico económico, y a fin de año, si es que no aparece nada raro, y se dan más o menos las proyecciones, que aparece la vacuna, o por lo menos atenuantes, y lo peor de la pandemia. Ya pasó, lo que va a empezar a toda velocidad es una recuperación. Entonces, uno puede pensar que va... Y sumemos algo más. El año que viene va a ser el año electoral, lo cual los gobiernos suelen darle muy fuerte a la obra pública, a las transferencias, alentar el consumo y las mejoras salariales. Sí, bueno, vos mismo dijiste la pandemia, digamos, ¿están condiciones el gobierno, después de todo el gasto que hizo, para encarar un plan de obras públicas el año que viene? Y bueno, pero eso va a depender de varios elementos. Si vos tenés una recuperación, miremos la información que tenemos hasta ahora. En abril, que fue el primer mes pleno de cuarentena, en Argentina cayó un casi 18% a la economía. Bueno, en mayo creció casi un 10%. Respecto a abril. ¿Cómo? Respecto a abril creció un 10%. Claro. Vos no recuperaste, no volvés a los niveles previos, pero vos estás teniendo rebotes y niveles de recuperación, que si vos lo lográs sostener en el largo plazo, te da una velocidad y una inercia que te va a permitir recuperar. Porque si vos, por ejemplo, liberás totalmente, supongamos, ¿no? Liberás totalmente el AMBA. Bueno, ¿cuántos bares van a empezar a vender café? ¿Cuántos movimientos va a haber en la calle? ¿Cuántos negocios reabren? Bueno, eso te va a permitir una recuperación del nivel de actividad y el nivel de recaudación, que en principio tendrían que jugarle a favor al gobierno. Como vos decís, sí, la actual no es una situación deseable, pero yo creo que en el futuro, más allá de que no es tan lineal como yo lo estoy presentando, pero sí presento los grandes eventos que van a marcar la agenda y que permiten pensar que las condiciones van a ser mejor, porque incluso me parece que la recuperación mundial, que esto, insisto, siempre y cuando no haya un cisne negro, no haya nuevos rebrotes, no haya una mutación del virus, la vacuna efectivamente aparezca cerca de fin de año, bueno, todo este tipo de cuestiones que hoy parecerían un escenario probable y lógico. Después, si aparece un cisne negro, bueno, eso ya entra en el terreno de lo incalculable, eso no se puede predecir. Tenemos que trabajar y hacer proyecciones con el escenario que tenemos hoy y las tendencias que se están manejando. Si uno piensa que va a haber una recuperación de la economía mundial, que va a ser seguramente muy buena para la Argentina y para el mundo, lo primero que van a subir también van a ser los precios de las materias primas, porque va a subir alimentos, el petróleo, por ejemplo, también va a subir, que estuvo en valores por el piso. Bueno, todo eso va a jugar en mejores condiciones para los países. Periféricos, tercermundistas, como el nuestro que para los países centrales, más la reactivación del comercio mundial que va a subir la demanda, porque, bueno, alimentos, la población va a tener que seguir comiendo. Si viene una baja, va a subir más rápido eso. Entonces, esos son horizontes que nos permitirían pensar, ya sea, el acuerdo externo, el acuerdo interno, el acuerdo con el FMI, el rebote estadístico, la recuperación, y la recuperación de la economía mundial, son elementos que parecen más o menos lógicos. Y el fin de la pandemia. Yo no estoy señalando eventos extraordinarios, ni invito a la población a soñar demasiado, sino a pensar cosas que parecerían lógicas, y acá a seis meses, un año, tendrían que estar pasando, incluso mucho antes. Entonces, en función de esto, me parece que, si bien va a haber que capearlo, va a ser difícil, es como el arreglo de deuda, o salir de la pandemia. Va a ser difícil, pero al final de eso, nos espera un horizonte mejor, del que ya estamos transitando. Sí, vos en un, cuando comenzaste a hacer tu análisis, dijiste que en líneas generales, esto permite ordenar al gobierno, su macroeconomía. Fuera de todos los aspectos que hablaste, del frente externo, la relación con los organismos, con los deudores, en el frente interno, digamos, el plano fiscal, el plano de la economía en general, la actividad económica, ¿cómo lo ves? Digamos, después de este acuerdo. Mirá, en principio, eso no cambia demasiado, porque ya el gobierno no estaba pagando, sí estaba pagando la deuda interna, la deuda en pesos. No cambia demasiado, sino lo que permite es dar mayor previsibilidad, muestra como que, bueno, si insistía, ¿no? Que, por ejemplo, durante la campaña presidencial del año pasado, la excusa macrista era decir, bueno, votenme a mí, porque si no, el otro vuelve el populismo, nos vamos a Venezuela, bueno, si vos lográs un acuerdo con la comunidad financiera internacional, pensemos que con los principales fondos de inversión del mundo, todavía no está claro si BlackRock cerró, pero yo creo que va a terminar cerrando, porque no le va a quedar otra, si vos cerrás con los grandes fondos de inversión, y lográs estabilizar la economía, que eso más o menos parece que ya está logrado, es difícil que te acusen de ir a Venezuela, lo que uno puede pensar es que inmediatamente no va a haber un shock de inversiones, eso seguro, no es que van a subir dólares al país, no es que van a venir, pensemos que aún en el primer tramo del gobierno macrista, que parecía, estaban todas las condiciones auspiciosas, porque bueno, era un gobierno que estaba mucho más alineado con Estados Unidos, mucho más cercano a las políticas de libre mercado, un presidente empresario, donde se prometía una ola de inversiones, bueno, la lluvia de inversiones finalmente nunca ocurrió, no va a ocurrir ahora en plena pandemia, no va a ocurrir con un gobierno peronista, Digo, ¿por qué si con dos gobiernos de diferentes signos, supuestamente el día y la noche, en ninguno de los dos hay inversiones en el país? ¿Es una cuestión internacional o es una cuestión propia de Argentina? ¿O una mezcla de las dos? Y yo tiendo a pensar que son en parte, en gran medida, de responsabilidad argentina, o sea, la idea de, para que alguien tenga que invertir, a ver, primero, habría que descartar la idea de que solo Argentina puede crecer gracias a las inversiones extranjeras, también se generan... En general, extranjeras o locales, digamos, pero... Bueno, pero eso es diferente, pero acá, por ejemplo, un problema central que tiene la economía argentina es la dolarización y la fuga de capitales. Bueno, ¿eso por qué? Bueno, porque son los grandes empresarios que acumulan ganancias, que agarran ese dinero, esas ganancias las pasan a dólares y las fúgan del país. Entonces, habría que primero corregir las pautas de inversión y comportamiento económico de los grandes actores locales y también generar sectores de inversión que motoricen la recuperación, el crecimiento y el desarrollo. Vos vas a lograr que inviertan, porque, por ejemplo, los capitales que logró captar Macri, durante su gobierno, eran capitales 100% especulativos. O sea, no captó ingresos, o sea, se endeudó a toda máquina, pero fueron especulativos, totalmente volátiles, que llegaron rápido y a los dos años le dejaron de financiar al gobierno y dejaron, en ese momento, también donde se estabilizó todo el sector cambiario con saltos del tipo del dólar, duplicando la inflación, aumentando la pobreza, el hambre, la desigualdad, bueno, todo el desastre que terminaron generando. Entonces, conseguir ese tipo de capitales no sirve, no es lo deseable. La pregunta es si uno, por ejemplo, puede construir una plataforma exportadora, por así llamar algo, entonces, bueno, vos podrías conseguir, o sea, capitales externos o locales que estén dispuestos a invertir en sectores que tengan ciertas condiciones de rentabilidad y les convenga realmente invertir ahí, porque, bueno, van a ganar dinero, o sea, el capital va donde hay rentabilidad. O sea, entonces, bueno, eso es lo interesante, generar un equilibrio de rentabilidades sectoriales que les permita, o sea, los capitales externos o locales, generar y dinamizar el desarrollo y el crecimiento, que son preguntas, porque yo creo que es la pregunta, perdón que me anticipe, ¿no? pero es la pregunta no para el 2020, no para el 2021, sino para el 2022, 2023 y hacia adelante, porque seguramente el año que viene va a ser un año de recuperación económica, pero como lo dice la palabra, es recuperación, no es crecimiento, o sea, recuperación es cuando vos te caíste y volvés a recuperar los valores previos, eso seguramente todo este año va a ser de caída en términos netos y el año que viene de mejora. Ahora, a partir ya del año del 2022, 2023, ¿cuáles van a ser los motores, las locomotoras que van a permitir que la economía siga creciendo? Esas son las preguntas que me parece que, si bien o no le parece que estamos lejos, pero son las que tenemos que empezar a anticipar. Por último, porque ya nos quedamos con poco tiempo, digamos, vos hablás que con esto habías dicho que se abre un panorama de 10, 15 años como para para ser un horizonte más previsible en la economía argentina. Si uno recuerda, qué sé yo, en el 93 con el plan Brady se dijo más o menos lo mismo, en el 2005 con el acuerdo de la deuda de Lavagna Nielsen y en el gobierno de Néstor Kirchner se dijo más o menos lo mismo, cuando asumió Macri y resolvió también el tema de los holdouts en un principio, siempre que hay un acuerdo se habla que se abre un horizonte de previsibilidad y bueno, la realidad nos juega una mala pasada. ¿Qué posibilidades tenemos ahora de que cambie la historia? Bueno, el deseo de que así ocurra. Uno lo que ordena es financieramente el país que tiene más o menos sus cuentas financieras. ¿Qué le va a demandar y qué tiene que pagar de acá al futuro? Eso lo va a tener ordenado. Como vos señalás, nada lo garantiza porque bueno, Argentina desgraciadamente, bueno, yo acabo de grabar un libro que habla sobre eso, de la inestabilidad crónica del país, el libro sobre las crisis económicas y permanentemente como, sí, sí, exactamente, bueno, pensemos lo siguiente, desde 1975 cuando fue el Rodrigazo hasta Macri, en esos 45 años hubieron 7 crisis económicas, o sea, una cada 6 años y medio. Entonces, si vos tenés un país con una propensión tan alta a los colapsos, a las crisis, tan inestable, tan impredecible, vos me preguntás, ¿es viable de acá a 15 años? Y la verdad, si uno mira la historia te diría que no, parece muy difícil, aún teniendo todos los vientos de cola internacional que fueron muy buenos en parte en los 90, en parte en los 2000, gobiernos con mucho apoyo, donde la economía crecía, eso duró un par de años y de golpe nuevos colapsos, ¿no? El gobierno, la Argentina como casi obstinadamente está dispuesta siempre a pegarse una piña. Bueno, estas son cosas que hay que revisar, hay que corregir, ojalá esta recuperación sea una recuperación definitiva, que uno diga, bueno, de acá por 20, 30 años, el país lo único que hace es crecer sistemáticamente y no tiene más crisis, más inestabilidades. Bueno, esperemos que esta vuelta sea, ojalá así lo sea, Julián. Bueno, realmente te agradezco tu participación y es para hablar largo y tendido en otra oportunidad, pero bueno, muchas gracias por participar en esta edición de Precisiones. Cómo no, un gusto, un saludo grande para toda la audiencia. Un gusto, ha sido para nosotros, un abrazo, ha sido Julián Sicari, economista y doctor en Ciencias Sociales, refiriéndose al acuerdo de la deuda anunciado hoy por el gobierno. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 5.642, en provincia, 1.089, en Córdoba, 3.061, en Santa Fe, 1.903 y en Entre Ríos, 1.072. Oficiados por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalca y Lisano de la Torre Mataderos, Agencia Segura, Mejita Hermanos, Alcina 2.501, Estales Antiasalto, Marcacha, Tortas y Helados todo el año, Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos en 15.30 minutos. El mejor gimnasio te espera Onfis es de primera En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Continuamos con Precisiones Precisiones Conduce Marcelo Valles con la participación de Fernando Alonso Y así es nomás como nos dijimos recién con la participación de Fernando Alonso a quien tenemos en este momento en línea ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes o buenos días ¿Cómo estás? Marcelo Buenas tardes como siempre un gusto estar con vos Lo mismo decimos en un día bueno no sé cuál va cuál va a ser el sentido de tu comentario de hoy pero No Mirá te quería hacer primero un comentario sobre la situación en Bolivia donde se inició un gran paro de resistencia civil con bloqueo de rutas intentando forzar al gobierno ilegítimo de Yañez Áñez a convocar a elecciones recordemos que en Bolivia hubo un golpe de estado que destituyó a Evo Morales hubo un primer compromiso de llamar a elecciones en marzo de este año que cada vez que se acercaba y por distintos motivos después claramente fue la pandemia se fue postergando y ahora hay como una idea del gobierno de esta señora de no convocar a elecciones hasta uno cree según las algunas estimaciones no lo quiere hacer por lo menos este año quiere pasar hasta el próximo año pero esto desató una clara protesta civil que recién se está empezando a concretar hay que ver cómo evoluciona pero en el marco de eso primero dos observaciones una los trabajos que viene realizando el centro de economía y política de investigaciones económicas y políticas que tiene sede en Nueva York que fue el primero que desbarató la idea de que hubo fraudes en las elecciones que ganó Evo Morales y que desataron el golpe de estado el centro este de investigaciones económicas y políticas desarmó toda la información que había elaborado la organización de estados americanos justificando en parte el golpe diciendo que había habido fraude en la forma en que se contaban los votos quedó claramente establecido que nunca hubo fraude en Bolivia que las elecciones habían ganado limpiamente y que en todo caso podía cuestionarse si quería la decisión de Evo de ir a buscar un nuevo mandato si uno ve los 20 años o más que lleva Angela Merkel por ejemplo en Alemania o los régimes en Gran Bretaña en Francia en España donde no hay en Italia donde no hay límite a la reelección de los primeros mandatarios no se entiende por qué tanta crítica a la decisión de Evo de aspirar a un nuevo mandato pero más allá de eso quedó confirmado que no hubo entonces fraude en Bolivia y ahí tenía en mis manos un informe de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard te elijo estos temas porque uno siempre dice bueno no podés pensar que hay algún sesgo pro Bolivia o pro Evo Morales en un trabajo elaborado por la Facultad de Derechos de Harvard y lo que plantea son cuatro áreas en las cuales el gobierno está ahora violando los derechos humanos dice violencia de Estado contra los manifestantes falta de investigaciones imparciales y acceso a la justicia persecución de disidentes recordemos que cada candidato que elige el partido más de Evo Morales es declarado perseguido por la justicia y proscripto por la justicia electoral y en cuarto punto violencia ciudadana y paraestatal es complicada la situación en Bolivia es muy complicada porque hay muchas denuncias de que la embajada de Estados Unidos está detrás del golpe a Evo y está detrás de la consolidación de este gobierno ilegítimo y hay muchas denuncias de que todo esto está originado en la intención de algunas empresas de Estados Unidos de garantizarse la provisión del litio que existe en las minas bolivianas y que en principio la gestión de Evo estaba buscando industrializar para exportar valor agregado especialmente a través de algunos acuerdos con China y Rusia a partir de esto Estados Unidos intervino y se está garantizando que el litio de Bolivia vaya en estado natural a las fábricas de Estados Unidos para procesarlos ahí como siempre factores económicos detrás de golpes de Estado crucemos los dedos digo porque también tenemos litio nosotros en el noroeste sí claro sí 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 por supuesto y hubo algunos intentos del gobierno argentino de generar empresas mixtas para procesar ese litio y darle forma de baterías que es el valor agregado que tiene proyectos que quedaron medio congelados pero bueno esperemos que la medida que la Argentina recupere su nivel de actividad y de desarrollo pueda volver a ponerse en marcha pero te quería hacer otra asociación con otra situación que tiene como eje Estados Unidos y es la posibilidad de que el gigante de la software Microsoft compre finalmente la empresa de redes sociales TikTok que imagino la tenés presente Trump la tiene muy presente Trump la tiene muy presente Trump anunció que iba a prohibir TikTok en Estados Unidos salvo que China le venda la empresa TikTok a Microsoft yo no te puedo decir que es una expropiación pero se le parece bastante China estaba forzada a vender TikTok a el comprador que eligió Estados Unidos bajo amenaza de que si no la vende la van a prohibir y no va a poder tener acceso al principal mercado para el desarrollo de este negocio así que ya vemos que muchas veces lo dijimos en todos lados de Cuesenaba está claro que hay permanentemente un doble discurso entre lo que es la conducta del gobierno de Estados Unidos para con una empresa competidora y lo que fue por ejemplo en la Argentina el intento del gobierno de salvar una empresa al borde de la quiebra que fue utilizada políticamente como defensa del capital privado cuando eran otras cosas las que estaban en juego hoy Marcelo obvio deliberadamente ir por el lado del análisis de la pandemia a nivel mundial porque me parecía que estos dos datos aportan a lo que es hoy la discusión en el mundo no seguro desde ya y da para seguir seguramente dentro de siete días así será Marcelo así que dentro de siete días nos volvemos a cruzar aquí en este programa que se llama precisiones un abrazo Fernando un abrazo Marcelo nos vemos entonces dentro de siete días con el comentario de política internacional de Fernando Alonso todo esto que pasa hoy no se va a borrar nunca de nuestra memoria en Acción Energy nos ocupamos del presente pero también elegimos pensar en lo que va a pasar después en el desafío que tenemos por delante en lo que se viene cuando nos reencontremos porque cuando volvamos a salir toda nuestra energía va a estar ahí para superarlo juntos Acción Energy hoy más que nunca energía de superación El Banco Provincia tiene una nueva app Cuenta DNI con la que podés mandarle plata a quien quieras hacer transferencias a otros bancos pagar en comercios una app muy práctica para esta época en donde tenemos que quedarnos en casa solo hay que bajarse la app en el celu y abrir una cuenta gratuita o vincular la que ya tenés sin moverte de tu casa es muy rápido fácil y seguro quedate en casa usa cuenta DNI de Banco Provincia y tené el banco donde vos estés IRSA somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces IRSA líderes en real estate hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0147 buenos aires ciudad y seguimos en precisiones cuando faltan 15 minutos para las 13 recordemos la temperatura de 21 grados cuatro décimas espera una máxima de 27 grados en el día de hoy un día primaveral ideal semi despejado en estos momentos aprovechemos lo que nos queda del día que dicen que para la tarde noche va a estar bastante nublado aunque no hay probabilidades de lluvia al menos en los pronósticos del servicio meteorológico nacional va a bajar la temperatura en los próximos días lo cual es de esperar teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno en agosto recordemos lo que es agosto generalmente un día como el de hoy es una excepción aprovechémosla y bueno se supone que para jueves o viernes hay algunas probabilidades de chaparrones aislados así que bueno mientras podamos aprovechemos aquellos que pueden hacerlo y salgamos al aire libre a disfrutar un día primaveral por no decir estival en cuanto a la información empresaria del día podemos decir que hasta el 7 de agosto se realizará la nueva promoción de Banco Provincia para los usuarios y usuarias de su cuenta ADNI se trata de un 20% de descuento en todos los locales que operan con la app en 4 meses la billetera digital ya alcanzó las 2 millones de descargas en los celulares y es la favorita entre los jóvenes 6 de cada 10 usuarios tienen menos de 35 años la billetera digital es gratuita del Banco Provincia llevará adelante ya lo está llevando comenzó desde el 1º hasta el 7 de agosto o sea hasta este viernes la semana cuenta ADNI una nueva campaña de beneficios con descuentos del 20% en más de 20.000 comercios para todos los consumos que se abonen a través de la aplicación el nuevo ahorro aplica en locales adheridos de múltiples rubros en el caso del supermercado se podrá utilizar solo para la compra de alimentos el descuento tiene un tope de 800 pesos por cliente que podrá utilizar en una o varias compras durante la vigencia de la promoción los comercios participantes se podrán consultar directamente en la app y en la web del Banco Provincia como dijimos a lo largo del programa íbamos a ir repasando todas las variables económicas más sensibles al acuerdo anunciado esta madrugada recordemos que en cuanto al dólar la gran preocupación que tenemos los argentinos desde siempre bueno el dólar libre blue o negro o paralelo como se lo quiera llamar bajó considerablemente un 5,9% respecto de los niveles de ayer estaba a 136 ahora está a 128 123 para la compra en el caso del dólar oficial a través del Banco de Nación aquellos que puedan hacerlo recordemos tiene un límite de 200 dólares por persona por mes son 76 pesos con 50 para la venta pero a eso se le debe aplicar un recargo del 30% que lo lleva a 99,45 el dólar mayorista subió como acostumbra ser los 6 centavos respecto del cierre de ayer está a 72,57 el dólar contado con liquidación sigue bajando habíamos hablado de 116 en un momento ahora están 115 con 16 centavos así que en esos niveles más o menos se mantiene el mercado financiero en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires y ya para el tramo final del programa vamos a hablar también de economía de sociedad desde un ángulo completamente diferente estamos hablando de la situación económica que vive en los sectores más vulnerables de la población y que han visto agravada su situación en medio de la pandemia y la cuarentena y para esto vamos a hablar con el coordinador del área de desarrollo institucional de Caritas Argentina esto es Juan Pablo Juan Pablo buenos días Marcelo Batiste te saluda Marcelo buenos días gracias por el llamado y gracias por esta posibilidad de compartir no por favor queremos conocer justamente la situación que han podido observar a través de Caritas Argentina y cuál es el diagnóstico de situación después de cuatro años de pandemia sabemos bueno suponemos que la situación se ha grabado pero ustedes lo conocen de primera mano sí bueno por un lado estos meses de la pandemia se evidenciaron decimos nosotros algunas situaciones estructurales que ya venían ¿no? aconteciendo se evidenciaron muchas desigualdades que ya estaban invisibilizadas pero que venían desde hace mucho tiempo pero claro se potenciaron y eso hizo que la atención que la respuesta a todas esas crisis se tuviera que multiplicar ¿no? entonces lo que venimos observando al mismo tiempo que el Estado va tratando de dar muchas respuestas que hay muchas situaciones en los barrios populares no solo en los barrios populares sino también a veces en la clase media que están metiendo una presión muy fuerte sobre el tema alimentario el tema laboral desde el inicio de la pandemia nosotros tomamos tres ejes fuertes de trabajo como respuestas rápidas como decía el servicio alimentario y la asistencia de situación de calle después facilitar el acceso a los ingresos ¿no? por ejemplo el IFE fue muy importante está siendo muy importante pero a veces era difícil acceder también a eso se evidenció a veces la desconexión digital de buena parte de nuestro país en este sentido ¿no? para acceder a estos derechos y después también algo que ahora está siendo un poquito más fuerte intentamos desde el principio como apoyar el sistema de salud ¿no? desde donde podemos porque no somos el sistema de salud pero agrandando y encanchando la capacidad de aislamiento no hospitalario para los casos que van apareciendo bueno esas tres ejes nos fueron acompañando desde el principio y también bueno múltiples campañas ¿no? de recaudación de fondos de atención a la emergencia nos sumamos estamos ahí trabajando fuerte enseñamos uno también una sola hinchada bueno acompañando la organización de cada comunidad de cada barrio y tratando de ofrecer respuestas a una situación que a todas luces excede ¿no? excede lo que se puede se puede atender con preocupación perdón con preocupación pero también alentando la esperanza ¿no? la organización y la esperanza si se entiende desde ya pero ustedes por lo que vi en la información que dieron que tuvieron que aumentar la cantidad de voluntarios justamente porque ya la necesidad de atención los desbordaba sí sucedieron dos cosas como bien decís vos Marcelo la demanda aumentó muchísimo eso es evidente y nadie lo puede negar y también tuvimos que aplicar una fuerte dosis de cuidado al interior de la organización porque muchos voluntarios con un corazón enorme que decirlo muchas mujeres y también muchos hombres pero muchas mujeres mayores de 60 años que están sosteniendo espacios comunitarios en los lugares más recónditos que te imaginas de la Quiaca Ushuaia desde el litoral hasta Cuyo digamos en todos lados participando y bueno a los voluntarios más grandes se les pidió que se cuidaran y que no estuvieran en la trinchera vamos a decir y también convocando a nuevos voluntarios y voluntarias jóvenes una muy linda respuesta que bueno también hay que ir administrando la integrándolo siempre con los cuidados sanitarios y la demanda alimentaria hace poquito circulamos nosotros una una gacetilla de prensa y ahí consignábamos para septiembre se espera que a través de Cáritas el programa Seamos Uno haya repartido unas 500.000 cajas que es muchísimo mucho respuestas alimentarias a familias que alcanzan como por una semana y en general estimamos que ya venimos acompañando más de 2 billones a 1.100.000 personas entregando alimentos elementos de higiene no tan importantes claro los aportes no se limitan a lo alimentario también está a lo sanitario tal cual lo alimentario es muy fuerte pero después está lo sanitario como te decía la respuesta también la atención a donde aparece en caso a la articulación comunitaria en esta etapa nos parece fundamental ayudar a que el Estado el barrio que se organiza y las organizaciones de la sociedad civil que formamos parte de la respuesta a la crisis nos articulemos porque en esto nos necesitamos todos como dice Francisco nadie se salva solo y estamos todos en la misma barca así que este tema de la articulación es fundamental y después ya va apareciendo en el escenario la necesidad de ir facilitando pequeños emprendimientos que reactiven cierta economía barrial ¿no? a veces el Estado está disponiendo muchas líneas también de pequeñas construcciones de trabajos bueno Argentina Construye un programa que ahí estamos seguimos explorando cómo articular bueno iniciativas que muevan también la economía porque como ustedes bien saben todo lo que era la economía informal las changas y demás con el aislamiento social quedaron muy muy restringidas y bueno la gente confinada a subsistir con el IFE con un pequeño plan bueno nadie vive dignamente con eso y así que hay que seguir ayudando que la economía en principio a pequeña escala se vaya o la economía en el pequeño el pequeño lugar se vaya reactivando bueno buenas señales de sí otra cosa que me sorprendió también en el comunicado que vi de ustedes ley de ustedes es que hablaban de sectores como comerciantes pymes profesionales que tuvieron que acercarse a Cáritas por primera vez en su vida sí mira te soy honesto ya en en diciembre del año pasado no era raro ver en algunas en algunas filas de algunos comedores en algunas parroquias en algunos centros ver gente como como vivían en algún barrio así enfilchada como a veces hay como estereotipos ¿no? de la pobreza y bueno imagino un comedor de gente súper rota con bueno ¿no? arapienta etcétera etcétera bueno ya en diciembre se veía personas digamos de clase media que sobre el fin de mes ya le costaba y a veces no no tenían más que ir a buscar también un plato de comida quiero decir ya la clase media baja estaba en ese umbral bueno imaginemos que la crisis también fue poniendo esto que consideramos en el comunicado las pymes los pequeños comercios que han visto tan resentida su actividad bueno a veces en algunos casos se nota que con cierta vergüenza porque a veces la necesidad se demuestra muy pudorosa acercándose a buscar alguna pequeña ayuda alguna colaboración pero bueno dentro de un marco de entender todos que es un tiempo muy difícil muy complejo que tenemos que ir enfrentando entre todos y en eso bueno hay que pecharla juntos ¿no? por último Juan Pablo hablando de pecharla juntos y nos queda ya poco tiempo para el programa aquel que quiera colaborar ya sea con recursos financieros dinero con trabajo de la forma que sea con Caritas ¿cómo se puede acercar? ¿qué forma de conexión tiene con con entidades? pueden bien entrando a nuestra página que es www.caritas.org.ar ahí van a encontrar muchos medios para colaborar con la misión de Caritas en todo el país también pueden comunicarse al 0810 222 74827 al costo de una llamada local 0810 222 74827 y ahí encontrar distintos mecanismos para sumar puntualmente o para sumarse como durante un poquitito cada mes para esta situación que hoy es compleja y en lo que sigue va a seguir siéndolo y va a requerir de todos sumar nuestro esfuerzo y nuestra solidaridad así que agradecer de paso aprovecho tu programa para que llegue a tantas personas para agradecer no solo a los voluntarios más de 33.000 32.000 33.000 ya se van sumando voluntarios de Caritas sino también a los donantes que confían en nosotros y en otras organizaciones para dar respuesta así que te agradezco mucho por favor estamos para eso pero bueno Juan Pablo te agradezco tu participación en precisiones muy bien seguimos en contacto y hasta la próxima como bueno hasta la próxima ha sido Juan Pablo Gassme coordinador del área de desarrollo institucional de Caritas Argentina y ya cuando nos quedan segundos para terminar el programa bueno habíamos dicho que después de del rumor y la noticia ya algunos van a empezar a hacer negocios y vendría la toma de ganancias bueno es lo que está sucediendo en este momento en la bolsa de comercio de Buenos Aires recordemos ayer subió un 6,6% el Merval el Merval estaba subiendo hasta hace poco nomás un 3,5% a medida que estaba haciendo el reportaje Juan Pablo se iba recortando la ganancia y en este momento ese 3,5% de crecimiento de suba se redujo a 0,38% así que no nos puede sorprender que al final del día podamos decir que tengamos que decir que el índice Merval cerró en baja esto no significa que haya habido un rechazo al acuerdo ni mucho menos al contrario el acuerdo ha sido apoyado y se vio ayer con la suba del 6,6% sino que ocurre lo que suele ocurrir en este mercado bursátil que es la toma de ganancias aquellos que cuando tienen precios convenientes salen a vender que es lo que está pasando en estos momentos y lo que está pasando en estos momentos es que este programa se termina nos reencontramos entonces dentro de 7 días con Javier Martínez en Operación Técnica Pilar Golf en la producción periodística Fernando Alonso en la columna de Política Internacional mi nombre es Marcelo Batis y conduzco este programa que se llama Precisiones chau Precisiones fue una realización de El Tablero Producciones desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¡Gracias!